Estar solo es maravilloso, pero sentirse solo es terrible, porque la soledad significa que, de alguna manera, has convertido tu naturaleza individual en algo tan exclusivo que no hay manera de sentirte conectado con la vida que te rodea. Por supuesto, en un lugar nuevo puedes encontrar algunos retos, eso lo entiendo, pero lo importante para cualquier ser humano es que debemos comprender que venimos solos y nos vamos solos. Mientras estamos aquí, buscamos a otras personas para que viajen con nosotros como compañeras de viaje. Y eso no tiene por qué ser solo de una forma, o de un tipo de relación o de otra. Puede ser de muchas maneras. Así que, sobre todo, si no concretizas tu individualidad, soy esta clase de persona, soy de esta nacionalidad, soy de esta raza, soy de esta religión, o soy de este género o lo que sea. Si simplemente te mantienes un poco abierto a la vida, que eres una vida, verás que no hay lugar para la soledad. Hay demasiada población, ¿cómo puedes estar solo? Es solo que no puedes sonreírle a esta persona que no has visto antes. Si tengo que sonreírte, debo saber quién eres, de dónde vienes, qué haces. Solo entonces puedo sonreírte. Esta es una condición terrible para un ser humano. ¿Por qué no puedes simplemente sonreírle a cualquier cosa? ¿Por qué no puedes sonreírle al cielo? ¿Por qué no puedes sonreírle a un árbol? ¿Por qué no puedes sonreírle a una nube? ¿Por qué no puedes sonreírle al sol que está tratando de abrazarte? ¿Por qué no puedes sonreírle a un árbol? 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 ¿Por qué no puedes sonreírle a un